Dicen que... Control, control, oye, contrólate Y acá la verdad... La baja Dolorier, y ahora mira el remate, gol ¡Gol! De Los Santos, lo hizo el soldado, sí, Ryan Salazar El soldado pone el segundo para Los Santos Gol, Dorado Bet, bien bajada por Doloriera Y entró bien Dolorier, la verdad que entró muy bien Dolorier Pedíamos los goles, acá están los goles Y aparece el soldado, como dijo usted, el soldado fusiló Y fusiló, y con pierna zurda, y termina poniendo así el 2 a 1 Le duró poco el empate al Sporting, pero atención, atención Está full, recoge Muy bien Dolorier, generó las dos jugadas de gol Bien bajada esa pelota Las dos jugadas de gol Y la rayan con Sagazeta Porque es quien remata para el gol de Ronceros Y ahora es quien se la baja de pecho muy bien al soldado El cóndor Mendoza Bien bajada para Cafú Salazar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!